Muy buenas chicos que tal, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Seguramente este sea un vídeo muy cortito en el que quiero comentaros varias cositas Que seguramente os van a interesar tanto a los usuarios de consolas de nueva generación Como a los demás usuarios de Playstation 3 y Xbox 360 Os voy a traer un nuevo concurso para tener todo gratis en el nuevo DLC Pero antes de nada me gustaría que todos, absolutamente todos, dejaseis vuestro super like en el vídeo Y os suscribáis si no lo estáis para no perderos nada En primer lugar quería deciros que ya está disponible este nuevo DLC de GTA V de finanzas sin crimen Para poder descargar en consolas de nueva generación Un DLC que tengo muchísimo muchísimo hype Como estáis viendo ya me lo estoy descargando y seguramente cuando veáis este vídeo ya estaré probando todo el nuevo contenido Voy a traer un montón de novedades de uno de los DLCs más grandes de la historia de GTA V Con nuevas propiedades, nuevos vehículos y muchísimo más Por lo que quería comentaros en primer lugar que voy a comprarlo todo Ya sabéis que siempre analizo todos los nuevos DLCs A la hora de comprar el nuevo contenido vamos a enseñar todos los nuevos vehículos, los precios tanto de los vehículos en sí como los tuneos y las pruebas de velocidad Ya sabéis que siempre tuneo todos los nuevos vehículos para que podáis saber cómo pueden lucir los mejores autos de cada DLC Además de toda la ropa, las armas, propiedades y muchísimo más Por lo que os pido que estéis muy atentos al canal durante el día de hoy y mañana Porque voy a estar subiendo muchísimos vídeos, seguramente suba varios vídeos a lo largo del día Dependiendo del contenido que traiga este DLC Que ya os digo que va a ser muchísimo, va a ser un gran DLC Y por otra parte quería deciros que estoy pensando en hacer un concurso o sorteo De muchos millones en tarjetas Rockstar para regalar todo el contenido de este nuevo DLC Como siempre ya sabéis que cada vez que sale una nueva actualización Hacemos un concurso para que varios de vosotros podáis tener todo el nuevo contenido Así que seguramente subiré este concurso o sorteo del que os estoy hablando a lo largo del día Pero todo chicos dependiendo siempre del apoyo que tenga durante hoy Si veo que los vídeos son bastante apoyados, si veo muchos likes, muchos comentarios y vídeos compartidos Al final del día subiré un concurso Así que chicos era simplemente eso Deciros que ya tenemos disponible el nuevo DLC de GTA V para que lo podáis descargar Me gustaría muchísimo que me pusierais en los comentarios Si queréis que hagamos concurso o sorteo Sea lo que sea no solo va a ser para este DLC en consolas de nueva generación Sino que también será válido para cualquier consola Ya sabéis que siempre pienso también en todos aquellos que sois de la antigua generación Así que chicos si hacemos esto todos podréis participar Seáis de la consola que seáis Y ahora os voy a dejar porque tenemos muchísimo trabajo por delante Voy a empezar a probarlo todo Ya sabéis no olvidéis dejar vuestro gran like Y apoyar todos los vídeos del día de este nuevo gran DLC de GTA V Tendréis mi Twitter también abajo en la descripción Donde podéis estar informado de todo Y con esto me despido, un saludo y nos vemos dentro de un ratito ¡Adiós! ¡Adiós!